Espera, vuelve. Eso me pareció que decía. El profeta del pesar planea activar Halo. ¿Estás segura? Encenderé este sagrado anillo, liberaré su fuego purificador y abriré con sus llamas una senda hacia el divino más allá. A grosso modo. Comandante, tenemos un problema. Eso he oído. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto. El índice, para activar el anillo. He localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el covenante está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. Muy buenas a todos, testamento. Sean bienvenidos a un... Puta madre, vamos a un chico. Eh... Bienvenidos niños a un episodio de Omegad. Dejadlo 2. Nos habíamos quedado en este nivel. Como pueden ver, tengo armas diferentes. Pronto al andar. ¿Por qué tienes armas diferentes a las del episodio pasado? Bueno, amiguitos. Lo que pasó fue que cuando el Fiqué continuó el nivel, parece que mi partida no se guardó. Y entonces tuve que elegir el nivel y no... Pues no me puede continuar con el punto de guardado. Entonces me dieron las armas por default. Ok. Muy bien. No importa cuando el terminado pesar. Bueno, no es pesar. Delta Halo. Uno de mis niveles favoritos en... En todo... En todo el... Pues en todo el universo, ¿no? De Halo. Por decirlo así. Eso es uno de los niveles que... Que más... Que más me gustan. Más en algún momento, por favor. Ok. Ok, listo. ¿Ya podemos continuar? Ah. No estoy en el... Eh, ya te vi. Dale, perra. Ok. Ah, su... Ay, la cagué, güey. La cagué. A ver, espantititemos. Eso. Bueno. Ok. Espera. No salen aquí. No. Gracias por dar mi ubicación. Ok. No, espera. Espera. No, 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 no. Esta la necesitaremos más adelante. Ok. Ok. Si alguien haga un agujero. Vamos a excavar un agujero. Ok. ¿Por qué te... No te desconectes. Ya te cambié pilas. Es pura especulación, claro. Necesitaría hacer una inspección detallada para estar segura. Mira, ¿dónde está este push? Mira, creo que otro push. Aquí no me mató. Ahí está. No, 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 no. Ay, no le di. En serio. Ok. Que acaba por ser un buen, ¿no? No Muy bien Y tenemos Y bueno Shows, ¿cómo les gusta esto? ¿Cómo les va a decir? Este nuevo lunes de Halo Si me voy a decirles que era lunes de Halo Si me voy a decirles un nuevo lunes de Halo No tengo idea que subir los miércoles No Los miércoles son de Devil May Cry Pero todavía no empiezo a grabar Devil May Cry de nuevo Pues habrá que esperar un poquito Por el momento estoy haciendo nomás un video a la semana En lo que me aclimato a grabar más videos También estaba pensando en subir de Halo Charlat Episodio 2 Ya lo compré Es hermoso ese juego Pero está en inglés Aún no lo he encontrado La versión traducida Sobre todo porque ese juego no es gratis Es este de paga No sé si lo vayan a traducir Hay una versión rusa No tengo idea de por qué hay una versión rusa Y no hay una En español Ahí se escuchan los sonidos de que me están hablando Chiquete Me caga Pinche madre ¿Quién me está? Pinche Luisa A ver Voy a Vamos a Mutear esta chingada Ok No me importa que me esté hablando este güey Es más Nada porque si no va a estar chingando Por todos lados Por Skype Por quien sabe chingando Vamos a decirle ¿Qué pedo? Estoy Ocupado Espérame Pero qué Ahí está Si no le contestas Ahí está todo Eh güey 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 Hasta que se tiene que Bueno como decía Que el luchador de episodio 2 No sé si subirlo Déjenme Dejen 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 En la cajita de comentarios Si les gustaría ver El luchar El luchador de episodio 2 En En inglés Y pues yo se los traduzco Marín ¿Qué tal? Maravilloso Asombroso Como Robin y Esta parte Ok Adoro esta parte Esta es la parte que les decía Que necesitamos Necesitamos esta En el pastel No me Asa Oeste No el Acá no Mira ¿Qué onda carnal? Necesito tu arma Hay uno más Ahí está No hay ganas venir Los phantoms Ahí está Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Corre 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 Marín Atrás Ah como están Bien Atrás Imbéciles Ok Son dos Cuántos Ah Fruta Fruta Ahí está Cortana El Covenant Se está poniendo pesado No quiero descubrir mi posición Así que estoy desviando A unos cuantos rezagados Hacia ustedes Lo siento Esos Pelicans Son todo el apoyo Que van a tener Entendido señora Vienen subiendo Vienen subiendo O como Sí Vienen subiendo Cuando tú digas Que lindo cambiar Estar No muy Pero espera Vienen subiendo Oh Sí Vienen Así como Para arriba A ver Está saliendo Una góndola De la torre Del otro extremo Sorpresa Está llena De refuerzos Del Covenant Esa Del otro extremo Pues si viene De en medio Ok Necesito un arma Ah Gracias Una pinza de mí Me envían armas Espera Esto O la escueta Vamos Dice Decisión Ya Decisión tomada ALEPETS 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 ¡Émenes! 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 Este nivel es muy corto Vienes aquí Llegas allá y termina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fíjese en este Bueno, aprovechando lo que llega a la otra gándola Vamos a contestarle a este güey Bueno, ¿cómo va todo? Bueno, tampoco nos pongamos muy contentos Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica Lo que significa que, o bien fue construido hacia propósito O fue creado por algún otro cataclismo Lo siento, ¿intentabas matar algo? No, de hecho no Ehm... Este lago no se pudo formar por la acción volcánica Se ve muy natural para mí Ah, espera Ya, aquí hay que hacer esto ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Ah! Ya está Ya está La música es hermosa, la verdad La verdad joya es La música es hermosa Está como que inclinado, ¿no? Sí Ah, ya, ya Ya se está muy hermosa Ya se está muy hermosa No, aquí no se acaba el nivel No, estaba confundiendo con otro ¿Qué acabes tú? Este nivel está inmenso, ya me acuerdo ¿Cómo se llama? El nivel que empezaba... No Ahí está No, de esta ajero y de la otra ¿Qué iba a decir, no? No Este nivel está larguísimo, ya me acordé Ok Bueno, pero como dije, no voy a dividir episodios Porque soy chido Pero sí, no, este está muy largo la verdad La verdad Este guasheo Este guasheo Fijaos como domino este juego ¡Vamos! ¡Desahúguese! ¡Ah, ya veo! Hay un sector sumergido que conecta estas torres con las estructuras periféricas. Parece que nos toca bajar. A menos que prefieras nadar. A ver, carnales. No quiero cuerpos en el elevador. Así que necesito que los dejen salir. Y luego ya los matamos, ¿ok? No quiero cuerpos adentro, por favor. Me gusta estar limpio. ¡Mierde! Sí, sí. He interceptado una transmisión del transporte. De empezar hacia algo llamado suma caridad. Parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad. Por lo que parece, se precipitó al atacar la tierra. Pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada. Asegurando que no se esperaba presencia de humanos. Eso explica por qué había tan pocas naves en su flota. Pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo. No importa apuntar es otra parte, jefe. Suben. Ok. Muy bien. ¿Si vieron como el pescado atraviesa el elevador? Ascensor. Ok. Vámonos. Ah, lo voy a caer más hunters. Shit. Yo voy a tratar de mantener a mi equipo vivo. Mi equipo de dos personas. Claro. Ah, pensé que traía la escopeta. Right. Ok. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Vámonos por la izquierda. Ok. Ok. Mira, acá hay un guardia. He de ganar. Ok. 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 No, 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 no No, no No, no No, no, no Uuuuuhu Espera 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 Ah, ya llegaron Ok, vamos, corre Ok Carnal, no te veo nada Ah, rayos Se quedó Un gelado A ver, a ver Ole, ole Fuck Ah, mataste a tu amigo ¿Dónde estás, güey? Golpeame, pues Ole Ole Este, güey Este, güey Este, güey Dale Este bato, no más me sigue Y no le di Y no le di Lo tiró Ahí está Ok Ahora ¿Ahora hacia dónde? A ver No bajes el nivel Y puede que te ponga en la lista buena Ok ¿Es por aquí o no? ¿Qué tal? No tengo idea No sé de qué lado venimos Y no veo nada Ok No quiero estar seguro Y es aquí ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Aunque estés invisible Te puedo ver Estás bien, güey Yo también Lo viví en otro Ok Está vivo ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Ahí está ¿Dónde estás? No lo haga Volverá Se lo aseguro Ok Ahora sí vámonos Otro elevador Ok ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya de la R.P! Puedo ver la de los Power Rangers El otro día Bueno, el otro día Ayer Bueno, no fue ayer El sábado Horrible Horrible la pena El transporte de empezar Acaba de recibir respuesta De suma caridad Es un mensaje Muy bien encriptado Del profeta de la verdad Escucha, Eslo Tu premura Ha puesto en peligro El cumplimiento Del pacto del Covenant Amenazando la consecución De nuestros designios El hecho de que se te ahorre La vergüenza De una audiencia pública Es solo gracias a piedad Y a su sabio consejo Verdad Piedad Pesar Los tres profetas Gerardas Matar a pesar Debería ser una conmoción Para su clase dirigente Pero Siendo sinceros Parece que darías Un favor a verdad Ok Vamos a porpezar Pues Eh, sí Puedo bailar Los Power Rangers Muy mala película O sea Es buena Como película Mala Como canto Este auto loco Anotando granadas No manches Es como para Conservar los viejos Monumentos Ok Eh Ya No la estás Ok Ok Ah Queda aquí ¿What? ¿Una granada del demon? ¿Una granada del demon? ¿Una granada del demon? ¿Una granada del demon? A ver ¿Entendemos esto de nuevo? ¿Dónde están los élites? Sanguilios Aquí te vi Adiós 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 Ok Ahora hay que ir allá Matar a pesar Terminado Ok Ok ¿Qué hay aquí? Vamos aquí Tenemos una espadita Una carabina De acá Una escopeta Ok Esto me puede servir Pero si no tendría dos 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 armas de poto Quizás que no Vamos a llevar la espada La espada es muy lenta Así que Por acá No, no, no No, no, no Pantones Pantones No más Ok, aquí tenemos una ¡Vadás tu fruta! No más Ok, ¡Marinesh! ¡Marinesh! ¡Vengante a la golondrina! ¡Vadás tu fruta madre! ¡No! ¡Quítate! 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 Ok, intentemos esto, ¿no? Tiene que abrir una bazooka por aquí Aquí está ¡Marinesh! ¡Marinesh! ¡Vengante para acá! ¡Quítate! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¿Cómo va todo, perdedosos? ¡Ah! Cambié la cara bien, enserio... F*** Recibido. Estoy tan cerca de la biblioteca como puedo. Hay una especie de barrera. Estamos intentando encontrar la forma de sortearla. Los mantendré informados. ¡Ajá! Estoy tan cerca de la biblioteca. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya pues... Jajaja Ah... eso menos que vuela ¿Esto puedo o no? ¿Que monos? Ah... ¿Y eso hasta donde llegará? ¿Hasta el otro ananillo? Diez mil kilómetros ¿Que? ¡Paparen las armas! ¡Paparen las armas! Ahora rayos ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a terminar este nivel! Es la flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a pesar antes de que nos detengan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¿Interrumpo algo? ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡No apare! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No apare! ¡Sigue! La flota del Covenant ha lanzado múltiples elevados bandos renunciados para poder rastrarlas todas. No tenemos mucho tiempo. ¡Eaah! Una espada. Ok. Este lugar está lleno de guardias de honor. Vigila tu espalda. ¡No, Marines! ¡No! ¡No! ¡Marines! ¡No los dotes! Soy una facha. ¡Como suerte! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Este! ¡No! ¡Son grandes! Lo que necesito es los... ¡Guardias! ¡Quiten esta limaña de mi vista! ¡Que va a cambiar! ¡Eso fue extremadamente sencillo! ¡Vamos! Malas noticias. Los Phantoms están dando media vuelta. La flota se dispone de abrir fuego sobre nuestra posición. ¡TENEMOS QUE SALIR DE AQUÍ! ¡Fácil el phantom tal... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.